Cuando hablamos de cosméticos siempre destacan aquellos que son exclusivos. Desde skins, bailes o mochilas que se obtenían con alguna promoción específica o que llevan años sin salir en la tienda. Por eso hoy he recopilado las 100 cosas más exclusivas de Fortnite. No habrá ningún orden específico entre qué y qué es más exclusivo pues considero que todos estos cosméticos mantienen cierta rareza. Sin embargo, haré un par de aclaraciones con algunos que realmente solo son raros más no exclusivos. Si gustan apoyar al canal pueden usar mi código de creador de Starian en la tienda del juego o la Epic Store. Muchas gracias a todos los que ya lo usan. ¡Son geniales! Vamos a empezar por los cosméticos que se obtuvieron con algún método específico, ya sea una promoción, ganar un torneo o participar en algún evento. Y así tenemos a Kuno Indigo, una exclusiva para los ganadores de un torneo de PlayStation 5 que se jugó hace dos años. Únicamente 6 mil personas poseen esta versión azul y negro. En 2017 y a principios del juego, Fortnite colaboró con Twitch para crear un paquete exclusivo para los usuarios de Prime, otorgando estas dos skins, un rediseño militar del Raptor y un Jonsi militar pero con audífonos. Varios meses después tuvimos un segundo paquete de Twitch Prime, que ahora incluía esta skin y un gesto bastante bueno en mi opinión. Ahora estos paquetes se podían conseguir de manera gratuita. Solo necesitabas activar la prueba de 30 días de Amazon Prime, enlazar tu cuenta de Epic y listo. Debido a este método, creo que no fue tan rentable para Twitch hacer este tipo de colaboraciones y pienso que esa es la razón de que nunca existiera otro pack de este tipo. La Galaxy es una de las skins más codiciadas de la historia. No solo tiene un diseño que sorprendió a todos en aquel entonces, sino que también fue una de las primeras exclusivas. Para conseguirla tenías que comprar el Samsung Note 9 o la tablet Tab S4. El primero tenía un costo de $1,000 y $1,500 dólares. La segunda, unos $750. Lo más interesante para mí es que solo se podía reclamar una vez por dispositivo, es decir, que estaba bastante controlado. Y por otra parte, los más humildes usamos la vieja confiable, o sea, ir a la tienda de Samsung e intentar canjear la skin de los celulares de prueba. En mi caso, alguien ya se me había adelantado. Doble Helix es una exclusiva que venía al comprar una Nintendo Switch allá en 2018. Y como su propio promo lo dice, son cosméticos valuados en $45 dólares. La Wildcat es otra que se conseguía al comprar una Switch edición Fortnite. Y creo que es una de las mejores. Y no lo digo porque yo la tengo. Cuando salió, costaba lo mismo que la consola, entre $400 y $500 dólares. Pero actualmente, tan solo un código de esta cosa se vende en $1,500. Sí, un completo robo. Además de que existe el riesgo de caer en estafas. Por eso nunca olviden que solo nosotros podemos evitar la estafa de pavos. De vez en cuando, Fortnite hace colaboraciones a lo grande, con motos de juego y cosméticos. Uno de los primeros fue con John Wick, que además de tener la skin, llegó el botín de Wick. Una partida con reapariciones donde el objetivo era juntar más monedas de oro que el resto de squads. Lo interesante es que podías perder todo el oro al ser eliminado y pasar del top 1 al 10 en un instante. O por el contrario, eliminar a aquellos con el botín más grande y ganar la partida. Al hacer esto, obtendrías la sombrilla de Wick. Una de las más complicadas de conseguir y exclusiva con 5 años de antigüedad. Más adelante en 2021 tuvimos un modo similar pero ahora del mandarinas. La meta fue prácticamente la misma, solo que ahora se asignaba un objetivo que al ser eliminado te otorgaba más oro que el de una eliminación cualquiera. La recompensa por ganar era la sombrilla Beskar. Como muchos saben, Epic Games tuvo una pelea bastante grande con Apple a comienzos de 2020. Y además de lanzar la campaña de Free Fortnite, también se organizó un torneo en el que al obtener 10 puntos ganarías la skin de la manzana. Y en efecto, no es la gran cosa, pero esta fue la única manera de obtenerla. Dark Vertex salió de una colaboración con Xbox y se obtenía al comprar la consola de la actual generación. Ahora mismo es muy difícil encontrar esta versión de la consola, pero tan solo un código de esa skin se vende en aproximadamente $3,200. Honor Guard es un exclusivo del celular Honor View 20 de Huawei, que en 2019 costaba $650. Y pues sí, es el motociclista de siempre, pero en azul. Wonder es otra que se obtenía al comprar cualquiera de los celulares posteriores de esta línea de Huawei. El precio era el mismo, y tanto esta como la anterior ya no se pueden obtener, pues sus códigos ya caducaron. Una que también caducó es Neoversa. Se obtenía en la compra de un control de PlayStation 4, y personalmente creo que es una de las más comunes en la lista. Por otro lado, el Royal Bomber es una bastante rara, principalmente porque salió en 2018 junto a una nueva edición de PlayStation 4, y su precio oscilaba entre los $300. El paquete de frío absoluto aún se puede obtener, y el único requisito es tener $200 para comprar la caja del código. Samsung por Fortnite volvió en 2019 con una doble colaboración. Ya no solo era la marca, sino que también estaba el grupo coreano Icon, dando origen al Iconic y su baile Escenario, que incluye un fragmento de la canción Love Escenario, y se podía canjear en la compra de un Galaxy S10, S10+, y S10e. Lo interesante de esta es que la promoción únicamente duró de marzo a septiembre de ese año, y muchas personas fueron estafadas por revendedores que parecían ser legítimos. Pero poco tiempo después, Epic les quitó las skins de la cuenta. La Globe fue la última gran colaboración con Samsung, y se podía canjear con cualquiera de los celulares y tablets de la última generación de Samsung. Es decir que ya no se ocupaba comprar un dispositivo en concreto, y por lo tanto es bastante común verla por ahí. E.ON se podía conseguir al comprar la edición Fortnite de la Xbox One S, que por ese entonces rondaba los $200. Dark Schoolie es lo mismo pero más caro, ahora con una Series X y por $300. El Caballero Araña pero Verde es otra exclusiva de Xbox. Se obtenía al comprar la One S, que en ese entonces costaba unos $600. Y hasta este momento quisiera preguntarles, ¿tienen algunas de estas skins? ¿Cuál les gustaría tener? ¿Cuáles creen que no valen la pena? Dejen sus comentarios y los estaré leyendo. Ahora vamos con otra sombrilla. En la temporada 6 tuvimos el escape de LATAM, y conseguir una victoria no era cosa fácil, había que farmear muchísimo para reparar el chopa y volar. Pero si lo lograbas, te ganabas esta sombrilla con dibujos muy rupestres. Cuando hay una FNCS o algún evento importante que se transmite en vivo suelen regalar emoticonos o sprites. El ejemplo más reciente son los drops de Wilson, y estos en teoría son exclusivos, pero al estar a un alcance tan masivo podemos decir que son raros. Sí mantienen cierta exclusividad, pero son muy comunes. Pero algo no tan común es el paraguas de Sr. Bestia. Durante un tiempo se rumoreó que sería una recompensa de reinicia a un amigo, pero no fue así. La única forma de conseguirla era jugar el torneo de Mr. Beast y juntar al menos 84 mil puntos o quedar entre los primeros 100 mil puestos. Si bien era un torneo meme, me parece que tuvo cierto grado de dificultad, y aquí la real pregunta es, ¿ustedes lo tienen? Porque yo no. Hot Merat salió en la temporada 6 como una recompensa gratuita de la colaboración con Wi-Fi Ralph. Únicamente estuvo dos días en la tienda, así que a pesar de que estuvo al alcance de todos, es raro ver a alguien con este baile. Algo similar ocurrió con la mochila del Sr. del Óxido, un regalo que Epic dio en la temporada 3 por las caídas de los servidores. Aunque mínimo debieron dar un pase de batalla o unos mil pavos. La sombrilla de Copo de Nieve es otra de las más raras que existen, ya que es el primer paraguas de una temporada, y simplemente había que ganar una partida. En 2017, no era tan común. El pico de FNCS solía ser el más exclusivo de todos, y para obtenerlo había que ganar alguno de estos torneos, que no es imposible, pero sí muy complicado. Si bien este ya llegó a la tienda y ahora es un pico default, la primera versión de este sigue siendo para aquellos que ganaron alguna copa. Así que si ven a alguien con esta versión amarilla, corran. Kratos no ha salido en la tienda desde el 19 de marzo de 2021, y por esta razón muchos lo consideran exclusivo. Sin embargo, solo es raro, tanto porque no se ve mucho en las partidas como por su larga ausencia, y seguramente volverá a salir en el futuro, ya que no hay una razón real o polémica para creer lo contrario. Pero lo que sí es raro es el segundo estilo de Kratos, y es que para obtenerlo, además de tener la skin, había que jugar en una Play 5. El hacha Leviatán es otro bastante deseado. Lleva el mismo tiempo sin verse en la tienda, y bueno, habrá que esperar para ver todo este conjunto de vuelta. Aloy lleva poco más de un año sin salir, pero el estilo de hielo es igual de raro que el Kratos, ya que también se obtenía al jugar en una Play 5. Sin embargo, la buena noticia es que para cuando vuelvan a la tienda todavía se podrán desbloquear estos estilos. El Masterchef es otra leyenda de videojuegos que no ha salido desde 2022, y al igual que Kratos, no hay motivo de por qué. Pueden ser desde temas de licencias hasta que el güey de la tienda simplemente no las ha querido poner. Su estilo oscuro es igual que el dorado de Kratos, y únicamente se podía obtener al jugar en un Xbox de la actual generación. Este glider era un regalo por participar en alguna de las tres repeticiones del concierto de Travis, y a diferencia de otros en la lista, este es sumamente común, o al menos yo veo dos por partida. Así que no es tan especial, pero había que jugar en 2020 para obtenerlo, y probablemente muchos no lo hicieron. El emote del micrófono es exactamente lo mismo, veías el concierto y te lo regalaban. Sin embargo, esa no fue la primera ni la última vez que dieron algo así por participar en un concierto. El primero fue este del Marcelo, que yo diría es más raro que el de Travis porque sucedió en 2018. Los eventos como el Winterfest traen regalos que hasta ahora sí son exclusivos. Al ser gratuitos muchas personas las tienen, pero con el tiempo se vuelven más raras, y sobre todo creo que muy pocos jugadores poseen todas las recompensas desde el primero hasta el último Winterfest. Con Fortnite Mers pasa lo mismo, pero aquí quiero destacar este glider, ya que fue de las primeras recompensas gratuitas y al haber salido en 2018 es mucho más raro que por ejemplo los de 2024. El pico Minty fue parte de una colaboración con GameStop, una tienda de videojuegos que solamente se encuentra en ciertos países de América y Europa. Para obtener uno de estos había que acudir a una de ellas, comprar algo de Fortnite y listo, tendrías un código para este pico. El paquete de fundadores es de lo más exclusivo que puede existir, pues además de dos skins muy raras, el farmeo de pavos es algo que ya no se puede conseguir. Quiero decir, puedes comprar el Save the World, pero ya no obtener pavos de él. Eso solo se quedó para aquellos que compramos el juego antes de junio de 2020. Con este pack también conseguías la sombrilla de fundadores, sin embargo para esto necesitabas una victoria campal, así que no era tan sencillo. A excepción de la siguiente skin de PCN Plus, todas han sido exclusivas para aquellos que paguen esta suscripción, pero claro que las más antiguas eran las más deseadas por solo estar disponibles un par de meses. El pico de la palanca se obtenía por medio de unos desafíos la primera vez que el modo de la huida estuvo disponible, y debido a su antigüedad y el tiempo limitado considero que es bastante raro. El paraguas de tormenta se conseguía al ganar una partida del modo del Rey de la Tormenta, esto durante Fortnite Mers de 2019, y simplemente había que estar ahí. En los principios del competitivo tuvimos un modo de juego llamado Solo Showdown. Podríamos decir que fue la primera versión de Arena, y lo importante es que al jugar 50 partidas de este te regalarían una spry con el icono del modo, que creo he visto muy pocas veces. Hablando de sprys, el Yama Galaxy es otro bastante exclusivo. Se conseguía comprando una funda para el Note 9 o jugando a una copa únicamente para celulares. Antes de Fortnite Battle Royale, Epic estaba concentrado en un MOBA llamado Paragon, y el éxito masivo del primero prácticamente mató al segundo, que vio su final en 2018. Y eso no es una teoría, ya que Epic le regaló este banner a aquellos que compraron Paragon, tal vez como un símbolo de respeto. Pero algo mucho, mucho más exclusivo es el banner de la alfa. Había que estar jugando a Fortnite desde 2014 para conseguirlo, y personalmente nunca lo he visto, pero si ustedes sí, agradecería que lo comenten. Aquí tenemos otro spry llamado Kavalama, y se obtenía por medio de códigos que te regalaban en ciertos eventos presenciales, como la TwitchCon de 2018 o el Game Show de Brasil en 2019. Pero también se pudo obtener en ciertos eventos de la comunidad. A partir de la temporada 6 y hasta la X, al alcanzar el nivel 100 de XP te regalaban un banner, un emote y un spry. En ese entonces era raro ver a alguien con alguno de estos, y ahora lo es mucho más, principalmente porque no existían mapas de Skibit y Toilet para farmear niveles. Y con eso nos podemos dar una idea de lo complicado que era obtenerlos. Las campañas de reinicios traen cosméticos que son exclusivos de las mismas, únicamente se consiguen durante estos periodos y completando los desafíos. Creo que algunos valen mucho la pena, por ejemplo este pico de la zanahoria que es de una skin cancelada, que después se convirtió en esta otra. Todos sin excepción hemos escuchado sobre los cosméticos exclusivos para Fortnite China, y si no ya tengo un video que lo explica. Pero el punto es que tanto la mochila del pingüino, como el escudo dorado, se obtenían al entrar a la web desde China, y únicamente se podían usar en esa versión del juego. Por lo tanto nunca se ha visto en otros servidores, pero quién sabe, tal vez con el cierre de aquella beta aún existan posibilidades de obtener alguno de estos. Ahora, en este punto ya he mencionado varios cosméticos de tienda, pero para hablar de los siguientes quiero dejar claro que absolutamente todos los cosméticos de tienda pueden volver en cualquier momento, a excepción de unos cuantos, que bueno, con la paradigma ya queda claro que ni siquiera eso es una garantía. Pero aquí tenemos a Travis Scott, que realmente no es exclusivo ni tan raro de ver. Todos los días juego Ranked si veo al menos uno por partida. Lleva más de 1600 días sin aparecer en la tienda, y con el paso de los años ha sido desde una de las más deseadas hasta un meme e incluso el CEO de Epic Games ha tenido que hablar al respecto, asegurando que Travis es bienvenido al juego y en cualquier momento puede salir, pero de momento se mantiene exclusivamente, entre muchas comillas, para aquellos que sí jugaban cuando salió por primera vez. Jinx ha ganado bastante popularidad últimamente, y eso ha llevado a creer que es exclusiva, pero al igual que Travis no lo es. La última vez que se vio en la tienda fue en febrero de 2022, y al igual que pasó con Eddie Brock eventualmente va a volver, la cuestión es esperar. Con V ocurre lo mismo, por lo tanto, esta es otra rara entre muchísimas comillas. En 2020 tuvimos a Ru dos días en la tienda de objetos, y este caso es más raro que otros, ya que no es ninguna colaboración sino que es un personaje creado por el propio Fortnite que no ha salido desde hace casi 5 años. Y con esta sí creo que hay cierto tipo de baneo porque su ropa se parece bastante a la de cierto grupo alemán. Y bueno, para Estados Unidos ese es un tema muy delicado, así que tiene sentido creer que prefieren mantener esa skin fuera del juego para evitar polémicas. La patrulla de los cazafantasmas fue parte de Fortnite de 2020 y 2021, y no ha vuelto para las ediciones posteriores. De todos modos las skins son bastante feas, así que no creo que alguien las esté esperando. Pero lo que sí me preocuparía es el emote, ya que incluye la canción de los Ghostbusters y simplemente es una de las mejores. El baile original es un clásico de Fortnite. Estaba inspirado en este del príncipe del rap, y fue tan popular en 2018 que Alfonso Ribeiro, o bueno, el güey que baila, demandó a Epic por robar su baile. Posteriormente en 2019 se retiró la demanda, sin embargo, ese baile no sale desde noviembre de 2018. Algo similar ocurrió con Tidy. La leyenda dice que para evitar una demanda, Epic dejó de poner ese baile en la tienda, así que se volvió raro. Sin embargo, en 2022 lo tuvimos en la tienda por un par de horas. Posteriormente fue retirado, pero muy seguramente lo veremos esta semana, porque, digo, literalmente Snoop Dogg está en el juego y esta semana habrá un concierto. Y ya que hablamos de errores, la Paradigma se vendió en 2019 como una skin exclusiva del evento The End, y así se había mantenido hasta este año. Digo, incluso tuvimos un rediseño de pase de batalla para calmar las aguas. Por un error, este skin volvió a la tienda por un par de horas, perdiendo completamente su exclusividad, a lo que Epic pidió disculpas y ahora este estilo es la real exclusiva. Otras que podemos considerar así y que se vieron en la tienda de objetos son las skins de la FNCS, a excepción de las del último año. Sin embargo, las antiguas de verdad solo estuvieron un par de días en la tienda para nunca volver, al menos por ahora. Los bailes GoMufasa y Java Switchway contienen música del rapero DaBaby, quien en 2021 fue cancelado por ciertos comentarios homocóbicos y desde ese año no lo hemos visto en la tienda de objetos. Algo similar ocurre con el baile Pump Me Up, que contiene una canción de Lizzo, quien en 2023 también fue cancelada pero por acoso y como lo imaginan, el baile no ha salido desde hace un año. Pero lo interesante de este y el anterior es que sus últimas apariciones en la tienda coinciden con el momento de las funas. Out West es otro baile raro, muchos creen que no sale debido a las polémicas de Travis, y es que en 2021 hubo un accidente muy mediático, tanto que el baile se encontraba en la tienda y fue retirado. Lo curioso es que lo vimos por última vez en 2022, así que puede que ese haya sido uno de los motivos, más no todo el panorama. Levanta la copa es un emote muy raro, ya que únicamente estuvo dos días en la tienda, y está inspirado en este que un jugador hizo en 2019. Hablando de copas, el mundial de Fortnite nos trajo varios cosméticos exclusivos del evento, empezando por su skin, disponible durante un fin de semana y que con el paso del tiempo se ha vuelto más rara. Sin embargo, algo mucho más raro es este estilo del palito. Esa skin sale a cada rato, pero este solo se podía obtener comprándola durante ese fin de semana o haberla comprado antes del torneo. Por último tenemos a Besa la copa, únicamente estuvo disponible durante la World Cup y nunca más ha vuelto. La Gold Trooper fue una de las más aclamadas del juego, y ahora pues es bastante común, pero existe este estilo rosa para aquellos que compraron la skin en 2017, es decir, la primera vez que salió. Y lo mismo ocurrió con el Skull Trooper, cuyo estilo morado es uno de los más exclusivos por ser OG. Siguiendo esta línea tenemos a La Renegada, una de las más antiguas y que en mi opinión no vale la pena. A diferencia de las dos anteriores, esta no ha vuelto desde 2017, y parece que nunca lo hará, pues fue parte de una tienda de temporada, que básicamente sería el pase de batalla 1 o 0. Sin embargo, su compañero es mucho más raro de ver, ya que pues nadie se lo compró, y en 6 años de juego únicamente he visto unos 10 o menos. Ya hablamos de Paradigma, pero para ese mismo evento tuvimos dos emotes del visitante, y a diferencia de la skin, estos no han vuelto desde 2019. Creo que han tenido varias oportunidades, pero simplemente, no. Los pases de festival suelen tener cierta exclusividad con sus skins por un par de meses. Sin embargo, lo único realmente exclusivo que tenemos hasta este momento es el estilo fosforescente de Billie Eilish, y está confirmado. Chun-Li y básicamente todas las skins de Street Fighter sufren de lo mismo que Kratos y demás leyendas de videojuegos. Nadie sabe por qué no han vuelto desde hace un par de años, pero esta en concreto es bastante deseada por tener una gran retaguardia. Personalmente creo que no falta mucho para que vuelvan, más que nada porque no tiene ninguna polémica para creer lo contrario. Aunque donde sí hay polémica es con Will Smith y su skin de Mike Laurie, que no ha vuelto desde aquel golpe a Chris Rock. Fortnite ha colaborado con la NFL desde 2018, y en ese entonces tuvimos estas skins que estuvieron muchísimas veces en la tienda, al menos hasta febrero de 2020. Y ahora existen estas nuevas versiones que prácticamente reemplazaron a las originales, ya que estas se lanzaron en noviembre de 2020, y vuelven con bastante frecuencia. Las skins de Valenciaga no han vuelto desde 2022, mismo año en el que tuvieron una polémica bastante grande, y puede que esa sea la razón de que lleven dos años ausentes. Es otro caso de raras pero muy comunes de ver. El Party Trooper es un rediseño de Les Cool, pero cuenta con dos estilos exclusivos, uno de J Balvin que se obtenía al ver su concierto en fiesta magistral y el segundo al participar en el Rift Tour de Ariana Grande. El tipo de Borderlands se conseguía tanto en la tienda de objetos como al comprar Borderlands 3 antes de 2021. Sin embargo no lo vemos en la tienda desde 2020, así que se ha vuelto raro. Sofía es un personaje de John Wick 3 que llegó junto a esta colaboración, y pese a que el último regresa a la tienda a cada rato, ella no lo hace desde 2021. Antes de los tenis tuvimos un paquete con tres mochilas que solo estuvieron tres veces en la tienda. Creo que por el precio y lo inútiles que son, no muchas personas las compraron, así que si ves a alguien con una de estas en verdad es muy raro. El Shaman estuvo cuatro veces en la tienda durante 2019, me parece bastante fea y creo que nunca la he visto en partida. Este mode solo estuvo una vez en la tienda durante Fortnite Mers de 2020, y en verdad no hay motivo para que no vuelva, no es parte de ningún conjunto ni de alguna colaboración, y yo creo que en este Fortnite Mers se hubiera vendido bastante bien. Al parecer esta edición si tuvo algo exclusivo, y es el pack de música Fortnite Mers 2020, que como su nombre indica, únicamente se pudo obtener en ese momento. Get Funky es otro pack de música que no hemos visto en la tienda desde 2019, y creo que no hay mayor misterio aquí, pues con las pistas de improvisación este tipo de música se ha reducido a los pases de batalla. Hablando de eso, el motivo por el que hice este volumen 2 es por los pases de batalla, que desde la tienda de temporada hasta la 3 del capítulo 5 se mantenerán exclusivos, y creo que con saber que el OG permanente tendrá su propio pase, queda más que confirmado que no volverán jamás. Al menos no en el futuro cercano, tal vez para el décimo aniversario del juego los suelten. Y si acaso están viendo esto en diciembre de 2024, y estos pases si volvieron, comenten el meme de ¿Cómo se lo decimos? Y llegados a este punto, quiero destacar aquellos cosméticos pertenecientes a los pases de batalla que considero muy, muy raros, empezando por el baile del gusano. Simplemente había que jugar en 2017 y completar los niveles, pero por la antigüedad diría que es de los más exclusivos. En la temporada X, Epic regaló el emote de Montelpony a los fundadores de Salvar el Mundo, mientras que a los dueños originales de este baile perteneciente a la temporada 2 se les dio esta versión, que en mi opinión es mucho mejor. El Mako es uno de los gliders más viejos que existen, y al igual que la renegada, perteneció a una tienda de temporada. Una de las skins que considero más raras es Singularidad, principalmente porque para obtenerla había que recolectar los 100 4-bytes, es decir que había que estar atento a todas las piezas y juntarlas antes del final de esa season. El Reaper es un clásico que se obtenía en el nivel 100 de la temporada 3. Muchos aún la desean, pero en lo personal de este pase me gusta mucho más el viajero oscuro. Sin embargo, el Omega con luces se lleva la corona. Además de requerir la skin, había que juntar muchísima XP para tener las luces moradas. Los super estilos ahora se pueden conseguir muy fácil, pero de vuelta a la temporada de Midas, era muy complicado sacar los dorados de cada una de ellas. En especial de Sky y el plátano, que como saben, había que llegar al nivel 350 para tenerlo completamente de oro. Hablando de bailes, el Tomalaele es uno de los más viejos y tóxicos, que personalmente me gusta bastante. Justicia Naranja es otro clásicaso que se obtenía de manera gratuita en la temporada 4. Ha sido protagonista de miles de memes y es uno de mis favoritos. Regresando a la actualidad, la Mochila de la Llama en su versión mítica me parece muy rara. Digo, creo que los requisitos para ganarla sin algún método como Bot Lobbies o algo por el estilo son complicados. Yo por ejemplo solo llegué a la exótica, pero quisiera saber si ustedes la tienen. El Rift Tour nos regaló este paraguas exclusivo por participar en cualquiera de las tres repeticiones. Podríamos decir que la risa de burro es un gesto raro, pero tampoco tanto. Es decir, hace años que no sale, y con todo esto de la toxicidad y que ahora hay una opción para no ver los bailes me hace pensar que podrían ya no sacarla nunca. Pero nunca digas nunca. Por último tenemos algo que no es del juego en sí mismo, pero que sí me parece muy exclusivo, y se trata de las dos cajas que Epic Games envió a ciertos creadores de contenido para OG y Remix. No hay ninguna otra forma de conseguirlas y realmente solo unas cuantas personas en el mundo poseen estas cosas. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden utilizar mi código de creador de Starian para comprar cualquier objeto de la tienda. También pueden dejar un poderoso like, suscribirse y seguirme en Twitter, donde estoy muy activo todos los días. Me despido no sin antes agradecer a los miembros del canal, NoizDGL, Nevan Radagón, Ezequiel, JuanPankey198, Magasca, GiantMate y Matt Ledesman por unirse. Su apoyo y el de todos me ayuda a seguir creando este contenido. Nos vemos en la próxima, un abrazo y adiós. El anuncio de la doble pump me sorprendió bastante, pero no entiendo por qué algunas personas piensan que eso era un bug o un exploit. Digo, la gente únicamente descubrió que era mejor llevar dos escopetas que una. Es lo mismo que llevar dos rockets o varios martillos en su día. No sé si la gente lo dice de forma irónica, pero si no es el caso, me preocuparía.